Se vienen los pre-hornitos, que eso es un proyecto del Consejo Deliberante, que se va a hacer el día 3 y 4 de agosto, ya estamos a dos semanas prácticamente. El día sábado 3 se va a hacer en el multiespacio que está en el barrio Mariano Moreno, y el día 4, el domingo 4, se va a realizar acá una actividad en el multiespacio El Alto, bueno, coordinada también con el Centro Cultural Cafrune. Bueno, es una actividad donde se va a potenciar artistas locales, los ganadores de esa instancia, que es el pre-hornitos, van a ser contratados para ser parte de los hornitos, eso ya es un evento ya provincial. Pero bueno, la convocatoria es para artistas y cuerpos de baile, son 5 o 6 categorías que están actualmente, sería cantante solista, dúo vocal y conjunto vocal, después tenemos solista instrumental y conjunto instrumental, esas son 5 categorías, y después cuerpo de baile, y bueno, lo que tienen que interpretar son músicas folclóricas y tradicionales, eso es la temática, digamos, de los artistas que se presenten. ¿Ya se tienen que inscribir o todavía están esperando? La convocatoria ya está abierta, la inscripción se hace online, pueden ingresar a la página de Cultura Muni, ya sea en Facebook o Instagram, y te lleva un link, en el caso que, porque tienen que hacerse online, porque normalmente se pide distintos requisitos, y sobre todo se pide que los conjuntos, los cuerpos de baile, envíen un video, alguna publicación donde se pueda ver su trabajo, para ser seleccionado, para presentarse el pre-hornitos. Así que lo hacen en la página, o si tienen alguna duda, consuelta, se acercan acá al Jorge Cafrune, estamos sobre la avenida Esnope, esquina Pampa Blanca, al lado de la escuela Marina Vilte, nosotros acá tenemos, con el celular mismo lo pueden hacer, pero nosotros les vamos a ayudar para que se inscriban.